Bajo los puentes de las calles de Bogotá, miles de indigentes solo esperan la muerte. Según ellos, los están matando con cianuro, con veneno para matar ratas y hasta con sedantes para caballos. Si los están dando comida envenenada, los están pegando como ellos quieran. Dentro la comida, se ve, ya va a salir ni nada, no sé si es cianuro o algo así. Aseguran los indigentes que gente que parece de buen corazón, les ha dado las mortales pósimas mezcladas con arroz y pedazos de pan. Han comido envenenada, entonces ya comenzó a darle el estómago, se ha acuestado por allá o se ha hecho a cualquier lado, y no sé, se murió, fui ahí, que ya se habrá muerto, pues se la comían envenenada. Ante las denuncias, la personera de Bogotá lo tomó muy en serio. Cuando las autoridades de policía quieren requisar y verificar el contenido de estos alimentos, los donantes se rehúsan a ello, y eso para nosotros tiene que despertar y generar unas alertas y unas alarmas. Los indigentes acusan a los vecinos de este barrio de ser los autores de los mortales refrigerios, porque como es lógico, no los quieren allí. Los miran como si fueran ratas y, pues, en mi humilde opinión, a mí no me sorprende eso. En el barrio reconocen que están desesperados con los indigentes. Me quitaron el celular con un machete como así grande, me sacaron un machete, ¿sabes qué seguridad tiene uno? Como es la gente que le regala comida, que también es como para librarse de esas personas, así que les están echando veneno. Pero, ¿dónde están los cuerpos? Ellos dicen que ya son más de 25 muertos desde que los expulsaron del Bronx, incluyendo a quienes perdieron la vida en la súbita creciente de esta quebrada cuando dormían hace 15 días. Anoche los volvieron a desalojar. La fiscalía ya asumió el caso y comenzarán por indagar aquí a los vecinos del barrio Veraguas. Además, en la morgue de Bogotá están tratando de identificar los cuerpos de varios NNs que aparecieron recientemente. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto.